En esta reubicación ya contamos con 80 familias, no sabemos bien por qué se triplicó la suma aproximadamente. El problema de la laguna no dejó de... cambiaron la sede, pero es el mismo problema de siempre. Con el agravante acá de que se sumaron estas nuevas familias y que dicha reubicación no existe, es prácticamente paso de un terreno privado a un terreno público. Este terreno donde ahora están ellos es detrás del cementerio, entre la circunvalación y el cementerio. Desde la circunvalación se lo puede ver clarito, el cementerio tiene que entrar un poco a la alarma de los vecinos de que efectivamente creían que era una nueva usurpación, no un reacomodo, como le quieran llamar. ¿Por qué? Porque a simple vista está. A esta gente se la sacó de la laguna y no se las reubicó en un módulo habitacional con por lo menos algunos servicios básicos. No, simplemente se les dio un terreno y ahí están como pueden. Están colgados de la luz, porque el gobierno los colgó de la luz, les pasaron una manguera y están en la misma situación precaria en la que estaban en la laguna. Acá se resolvía de dos maneras. O bueno, se les reubicaba con todos los servicios básicos en un módulo apropiado, ¿sí? De esa manera y no de esta manera en que sucedió y que a la misma vez, a ver, los vecinos de lo que es el bañado y pozo del mistol, están en una alarma grande. ¿Por qué? Porque estas son hectáreas, que en este caso era la familia Masadi, que se la vendió al gobierno, y el gobierno ahí directamente, prácticamente, en vez de hacer casas, no, directamente están ahí los terrenos. Y a la buena de Dios, toda esa gente, que prácticamente, bueno, sacaron un problema de acá y lo llevaron acá. Así creo que no va la cosa ni en Valleviejo ni en ningún lado de la provincia. Valleviejo es un departamento verde. Queremos que siga siendo verde. Pero lo que se viene, porque bueno, esta cuestión se tendrá que solucionar, pero lo que se viene es el problema también. Que si esta es la política del gobierno, ¿sí? Y a la alarma de los vecinos, se viene, digamos, ya una reubicación, no de la laguna, este sector, sino de todos los barrios populosos de la capital, a Valleviejo. Ahí está la reubicación. Es un departamento que está a 5, 10 minutos de acá, por circunvalación. Casi nada. Son terrenos, digamos, grandes extensiones, grandes hectáreas. Y bueno, ese es el miedo mío y de los vecinos, que transformen a Valleviejo, digamos, en la solución habitacional o los problemas habitacionales y sociales, socio-urbanos que tiene la capital, que el problema se lo lleven a Valleviejo. Un Valleviejo que entre nosotros no tenemos los servicios básicos, ni hablar del gas, cloacas, cordones cunetas, asfaltos, ni hablar de eso. Por ejemplo, nosotros, la luz, el agua y los servicios de recolección de basura, a veces, como toda la provincia, a veces hay luz, a veces no hay luz. Problemas de agua hay grandísimos en Valleviejo. Y sumarle una población creciente, cuando no completaste, digamos, con el casco por lo menos céntrico de Valleviejo, ni hablar de las periferias, bueno, nos vemos ante un panorama que va a empeorar en vez de mejorar. La causa es noble, la causa es noble, pero sobre las causas nobles están los cimientos de la corrupción y de un montón de cuestiones que llevan a después lamentar muchas cosas. Doctor, ¿tiene conocimiento de qué organismos o parte del gobierno provincial participó de esta situación, la reubicación y demás? Sí, el Instituto de la Vivienda. El Instituto de la Vivienda, que en realidad no hace honor a su nombre, porque no hay vivienda alguna y son todas, ni siquiera casas precarias, son asentamientos, ranchitos, como le quieras llamar, pero son terrenos que compró el Instituto de la Vivienda, son terrenos públicos, pero no porque sea ya de antaño terrenos fiscales, municipales o provinciales. No, era la propiedad de la familia Masadi, que por esta política del gobierno, bueno, ni hablar ahora, entró en extraordinarias, cinco proyectos de expropiación, sumada a las compras de tierra que hace la provincia, yo no sé a dónde va, porque esto es planificado, esto no se hace así, te entrego... A ver, ¿cómo funciona la cuestión? El gobierno gana y una empresa constructora gana, y ganan mucho, ganan mucho. La empresa constructora se lleva su buen monto dinerario, no son baratas estas casas, supongamos 150 viviendas, el gobierno después va a la entrega, la gente le agradece por vida, las paga, en fin, acá hacen dos negociados, un negociado político, que es el gobierno, y los políticos, un negociado económico de las empresas constructoras, amigas del gobierno, y después que queda este barrio, ¿quién lo tiene que administrar y mantener? La municipalidad, porque es la municipalidad la que levanta los residuos, la que cambia el foco, la que limpia, la que después tiene que hacer el asfalto, los cordones cunetas, en fin, y ¿saben qué? No hay cloacas, bien hay pozos sépticos, duran un año las fosas, porque la empresa te hace figurar, y sin pelo en la lengua, 25 aros, en realidad son 5, y ¿cómo vas a inspeccionar eso? Eso es imposible, ¿no? Y después se llena la fosa, y ¿quién es el municipio, el que tiene que ir, que no da abasto, ni siquiera, por ejemplo, Valleviejo, y al reconocer del encargado de área, no sé, se rompieron dos camiones recolectores de basura, y tuvimos una crisis casi, casi, imagínense, con una población de 500 viviendas en dos años, en toda esta zona verde, ¿sí? Va a haber, la intendencia actual, o las intendencias que vienen, y ¿quién paga esto? El pueblo de Valleviejo, por falta de planificación, y por decir, mira, qué lindo Valleviejo, lo llenemos de viviendas, y hasta luego, el departamento verde, que solíamos conocer, no estamos en contra del progreso, pero queremos que se mantenga esa identidad chacarera, y que es el verde Valleviejo, que era lo atractivo, ya si perdemos eso, ya prácticamente nos queda la cuesta del portesuelo, que el día de mañana la vamos a ver llena de viviendas, no sé si esto continúa así. Doctor, como concejal, o como vecino, ¿qué puede hacer ante esta situación? Bien, como concejal, comenzamos las sesiones el lunes, y el mismo lunes estoy planteando dos ordenanzas, una tal vez extrema, debo reconocerlo, pasar al recinto, para que este tipo de barrios populosos, por lo menos en Valleviejo, no se hagan, que haya un límite, de 30 o 40 viviendas, ¿sí? Que no haya barrios de 150 viviendas, 200 viviendas, porque ya tenemos barrios de 115 viviendas, y de 140 viviendas, y todos somos testigos, de que esos barrios carecen, como todo Valleviejo, de los servicios básicos, ¿sí? En la medida que se solucione eso, y de todos los barrios, 50, 40 de Polco, en fin, las 30 de Santa Rosa, bienvenido sea, se verá, pero barrios ultrapopulosos, no, en Valleviejo, no, ¿sí? Y segundo, un pedido de informe a la Intendencia, para que explique, qué grado de conocimiento tiene esto, sé extraoficialmente que no está contenta la Intendenta, le corren sangre chacarera a todos ellos también, por más que desde el radicalismo esté hablando del peronismo, lo mismo, estamos hablando de la misma cuestión, y sé que ellos tampoco comparten esto, pero bueno, tienen medio una mordaza política y económica, recordemos que es el gobernador el que garantiza los sueldos, y en fin, toda esta cuestión en Valleviejo, los aumentos, toda esta cuestión, bien, y como ciudadano, si esto sigue avanzando, ya me dirigiré mediante una carta documental, señor gobernador, a fin de ponerlo en conocimiento de esto, pero no solo en calidad de vecino, sino que, permítame, y no es soberbia, estoy hablando, por lo que es la totalidad del bañado y pozo del mistol, y cada vez es ya más la voz de todo Valleviejo, a todo Valleviejo le está preocupando eso, y lo dijimos, ¿y por qué? Yo copio la frase de un vecino que ahora es mía, que Valleviejo no sea el patio trasero de la capital, ni de la provincia, ni de ningún otro departamento, que Valleviejo siga siendo Valleviejo, el Valleviejo verde, está bien que progresa, pero no el mamarracho que lo llenan de, lo hacen ciudad desorganizadamente, hacen sus negocios y hasta luego, después Valleviejo se tiene que encargar de eso, y ya es tarde, porque una casa o un barrio que se construye mal construido, sin planificación, no se cambia más, no se cambia más, y tarda 50, 100 años, más o menos, a acomodar la zona. Como último, doctor, el dato, estos vecinos continúan con los servicios básicos, de forma clandestina, tanto luz y el agua están colgados. Efectivamente, porque la zona, para que se ubiquen, son hectáreas, son hectáreas, ellos están casi en el medio, ¿sí? Para llegar, a ver, la luz y el agua a veces no llega a los barrios establecidos de Valleviejo, imagínense en estos, que ni siquiera hay un camino para llegar, hay un camino abierto, sin una propiedad privada, hay una usurpación provincial, porque para llegar ahí, tuvieron que abrir un camino por un terreno, privado, ¿sí? Ya, de hecho, hay una usurpación ahí, pero bueno, es la única forma de llegar a los vecinos por este camino, mal hecho. Sobre ese camino no hay tendido eléctrico, hay, está colgado desde la calle Ocampo, hay un directo, o sea, directo, una bajada, a esta gente, y hay una manguera, de la parte también, del Enrique Ocampo, discúlpeme, la calle Ocampo es la calle del cementerio, ¿sí? Bueno, desde esa calle, entrando, yo creía que era de la circunvalación, pero no, es de la calle, para ver, hablemos en claro, cuando los vecinos de la calle Ocampo, o de todo el Pozo del Mistolo, de su mal lado, del bañado, se queden sin luz, se queden sin agua, o cuando haya pérdidas de agua, si en el mismo barrio, en los mismos barrios, en el 40, en el de cerca del Club Anco, hay problemas de agua, por el mismo trazado, ahora lo va a haber mucho más, y ahí se ven los problemas, y después esto avanza, y hasta la misma gente que está colgada, se va a quedar sin luz, se va a quedar sin agua, cuando llueve, pobres, porque no van a poder entrar, ni salir, en fin, esto la gente lo conoce, y los gobernantes también lo conocen, a ver, supongamos, bueno, ya está lo de la, bueno, ya está, pero bueno, a ver, que no pase seis meses, que se construyan casas, y que haya un transformador, para que los vecinos no, a ver, no se les disminuya, el poder de la tensión de ellos, o el flujo de agua, que se les conecte por lo menos, más o menos, legalmente, los servicios, porque si no, paga todo el bañado, y paga todo el Pozo del Mistol, eso, y el día de mañana, que esto siga avanzando, es la gente del bañado, el Pozo del Mistol, y ni hablar de su malado, la que tiene problemas de agua, más serio, porque la parte, por ejemplo, del Villa Dolores, y un poco Santa Rosa, no es tan, es, pero no es lo grave, que tienen esta parte, de los vecinos, así que si toda la circunvalación, la van a hacer, un barrio periférico, y gigante, es lo, a ver, en la capital, los servicios no están garantizados, la luz, el agua, ni hablar del gas, en Valle Viejo del 92, que no llegue el gas, llegó, bien, y hasta luego, y nunca más, cloacas, a ver, lo vemos, no es que estoy, no es porque seas radical, estoy, a ver, seas radical, o no seas radical, o seas peronista, caminas por Valle Viejo, y se hunden, se hunden, de manera, grave, no es un hundimiento, a ver, esa obra, esa obra les falta mucho, si no es que hay que hacer, muchos sectores de nuevo, a ver, ahí vamos a tener, tal vez 500 viviendas, de acá dos, tres años, que van a tener pozos sépticos, ¿sí? y como les digo, ¿quién va a ser el encargado, del desagote, en la medida de lo posible, el municipio? Porque la provincia, y la empresa constructora, que hace su negocio, se van, se van, ¿sí? Y después tenés que andar rogándole al gobernador, quien sea de turno, ¿sí? Y el intendente que venga, la herencia, a ver, hablemos de la herencia, la herencia son un 20 o un 30% más de población en el departamento, que no da abasto con la que tiene, porque en 20 años, creció el doble, lo sé por el padrón, yo milito desde los 13 años, ¿sí? Milito desde los 13 años, y tengo el padrón del 93, ¿sí? Ha crecido el doble en 20 años nomás, el padrón no me deja mentir, el padrón electoral, ¿sí? Ahora, ¿cuánto más vamos a tener? No va a dar basto, va a colapsar esto, va a colapsar, va a colapsar, ¿por qué? Por un negociado, y por solucionar los problemas habitacionales, de la capital, no, no queremos que sea así.